A finales de 2018 comenzó a gestarse un proyecto independiente, una película que nace de la inquietud por mostrar a las nuevas familias y la individualidad de las personas, para así romper los estereotipos y de paso alejarse de las imágenes que habían colocado a México como cuna del cine de narcos y la violencia. Nunca seremos parte es una película de ficción cargada de intimidad y poder femenino. La película bajo la dirección de Amelia Eloisa es estelarizada por Adriana Palafox y la sinaloense Magnolia. El resto del elenco lo conforman la primera actriz Verónica Langer, Andrea Portal, Cintia Borges, Karina Hurtado y César Tena. Creo que hoy en día nos podemos llegar a sentir sumamente solas, sumamente solos y que queremos conectar con otras personas y creo firmemente que esto es parte del espíritu de nunca seremos parte, ese deseo de encontrar a más personas que como yo en alguna etapa de mi vida se sintieron alejados o excluidos. Para el rodaje de la película se tenían contemplados 23 días, sin embargo la pandemia sólo permitió que se realizaran 20 de ellos quedando pendientes las últimas escenas que se grabarían en el estado de Zacatecas, por lo que la culminación de la película está temporalmente en pausa. Sin embargo eso no detiene al crew de nunca seremos parte. Su directora, Amelia Eloisa, nos habla acerca de lo que buscan lograr con esta película. Yo realmente creo que el cine nos debe de hacer reflexionar, más que darnos como un mensaje así en específico y subrayado. Creo que debe ser una experiencia que nos permita sentir que nos identificamos con ese mensaje, que nos identificamos con esas imágenes, con esas anécdotas y en el caso pues de lo que a mí me encantaría si fuera de que Amelia, que fuera tu sueño dorado ¿no? Pues para mí, mi sueño dorado es que la gente vaya a ver la peli y que la película los haga sentir que no están solos, que realmente hay un lugar en el que pertenecen, que se pertenecen a ustedes mismos y creo que si se logra eso y al final sales y tienes ganas de hablarle a un familiar, a una amiga o de hacer algo que te encanta, yo sentiré como que cumplí mi cometido ¿no? Al terminar el confinamiento, Nunca Seremos Parte terminará también su proceso de producción para arrancar 2021 con exhibiciones en festivales y con la misión de proyectarse en plataformas digitales y salas comerciales. Mientras tanto, piden al público que los esperen y que sean esos ojos y oídos que reciban próximamente al trabajo independiente. Las historias necesitan tener oídos y ojos y personas que nos estén esperando allá afuera porque son parte del aliento y de lo que nos ayuda a saber que hay días mejores. Creo que más que nunca, ahorita podemos ver en qué nos hemos entretenido ¿no? En ver series, en ver películas, en que es importante que no dejemos morir la industria creativa y sobre todo a las personas que están detrás de estos ambiciosos planes y de estas grandes ideas y por eso estoy muy agradecida de contar con la posibilidad de platicarles más de este proyecto hoy. Señal informativa, Alicia Presa.